¡Hola, Gianfranco! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y cuéntame, ¿por qué siempre vienes a donar sangre? Hola, doctora. Sí, particularmente me gusta donar sangre porque hace mucho tiempo mi hermano sufrió de un accidente de moto y necesitó de varias transfusiones. Felizmente pudimos hallar donantes y gracias a ellos se salvó. ¿Cómo has hecho? A mí me da temor donar. No te preocupes, donar sangre es seguro y aparte nos va a ayudar a salvar a muchas personas. Ahora me quedo más tranquila y quiero donar. Donar sangre se les hace exámenes completamente gratuito como descarte de algunas enfermedades, VIH, sífilis, hepatitis, chaga, entre otros. Si todos los exámenes salen normales, ustedes pueden donar en forma segura. Caso contrario, lo mejor es que puedan recibir un tratamiento oportuno. ¿Y tú qué esperas? Ponte la camiseta y súmate a la Donatón. Donatón, súmate y salvemos vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad. Te esperamos este 14 de junio de 8 a 12 horas.